El Corrido Y se crió en Oaxaca Su pueblo piñolense se llama Él creció en el Evangelio Y su padre pasó de una iglesia Pero un día se puso rebelde Se apartó del camino de Cristo Y andaba en los malos pasos Y en las calles fumando y tomando Pero un día se puso enfermo Un exceso de tanta droga A Dios le pidió que lo sanara Porque ella se estaba muriendo Mucho miedo sintió de morirse Porque no estaba bien preparado Un milagro a Dios le pedía Que quitara el dolor de su cuerpo Le promete entregarle su vida Y con todo el corazón servirle Un saludo de parte de José López Hasta Santa María, Peñoles, Oaxaca, México De repente una voz se escuchó Y murió porque te alejaste Si tú sabes que te quiero mucho Esa voz que te alejaste Esa voz que escuchó el amigo Lo hizo que reflexionara Desde entonces sentí a la iglesia A Dios le pide que le dé fuerzas Para que Dios le sirva mejor Pero un día se fue para Texas Donde él encontró un trabajo Y trabaja sirviéndole a Cristo Con todas las fuerzas de su alma Aquí les dejo este corrido Es para la gloria de Cristo Dios sigue sanando a todos Él no quiere que ninguno perezca Como el siervo le dio nueva vida Ahora él se encuentra feliz A Dios le sirve con su talento Bendecido y muy prosperado Música 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 Música